El mundo de las plantas es increíble, las hermosas flores que enamoran o sus imponentes árboles que son el refugio de animales. Sin embargo, todo este mundo tiene su lado oscuro y el mundo vegetal no es la excepción, ya que nos centraremos en algunos especímenes que podrían hacerte recordar tus peores pesadillas. A continuación, te presentamos algunas de las plantas más espeluznantes. Soy René Baldo, ¡bienvenidos! DROCERA Conocida como rocío del sol, esta planta carnívora, de extraña apariencia, simula estar mojada como si tuviera gotas de agua. Sin embargo, es una trampa mortal. En realidad son secreciones pegajosas con las cuales capturan a pequeños insectos. De muchas formas y subespecies, las droceras pueden llegar a tener colores llamativos, pero al mismo tiempo, sus secreciones pueden transmitir una sensación desagradable. Poliforma chilaria El famoso hongo llamado dedos del hombre muerto, crece entre los árboles podridos y madera en descomposición. De color oscuro, esta planta tiene estromas de forma alargada, semejante a dedos. De aquí toma su interesante nombre, ya que parecen las manos de un zombi levantándose de la tierra. Definitivamente, no sería una agradable experiencia encontrarse con uno de estos hongos por la noche. DRÁCULA SIMIA Las orquídeas son la fascinación de muchos. Su belleza, junto con la dificultad de su cuidado, lo hacen uno de sus mayores atractivos. Pero existe una especie muy particular, y es la conocida como gara de mono. Lo especial y aterrador de esta planta, es que en sus flores aparecen los rostros de unos simios, asemejando que te miran fijamente. Aunque son hermosas las flores, puede llegar a ser incómodo ver todas esas caras en tu jardín. SICOTRIA ELATA ¿Te imaginas entrar a tu patio y ver una boca entre las hojas? Esa es la cualidad de este arbusto, conocido como flor de beso, o labios de mujer. Durante su periodo de floración, suele tomar la forma de unos labios carnosos pintados de rojo. Estos excéntricos labios son dos hojas modificadas para proteger sus pequeñas flores, y al mismo tiempo, para atraer animales que la polinizen. ¿Te imaginas que de pronto te comenzara a hablar? CORIMBIA OPACA ¿Te quedarías realmente en shock si al golpear un árbol, éste comenzara a sangrar? En Australia, crece un árbol al que le llaman madera sangrante, y esto se debe a que cuenta con savia de color rojo, y fluye en gran cantidad justo como si de sangre se tratara. Con tan solo hacerle un pequeño rasguño, este árbol comienza a sangrar en gran cantidad, y formar una costra en la herida, tal como si fuera un animal, en lugar de una planta. Sin duda te haría pensar que tal vez son personas convertidas en árboles. AURICULA JUADE Un hongo comestible llamado la oreja de Judas, con una apariencia muy parecida a una oreja humana, da la sensación de ser orejas creciendo en los árboles viejos. Toma ese nombre ya que dicen que el apóstol Judas se colgó de uno de estos árboles. Seguramente alguna vez te han dicho que los árboles te escuchan. IDNORA AFRICANA Esta planta sin duda parece venida del espacio exterior, de terrorífica apariencia. Vive bajo tierra tomando las proteínas de otras plantas, y su flor es la que sale a la superficie. Con un olor fétido, atrae escarabajos para luego capturarlos. Quedan encerrados en lo que parecen ser mandíbulas, con unos extraños dientes hechos de seda, para que logren polinizar, y luego son liberados. Su forma de esparcir su semilla es peculiarmente desagradable, ya que su fruto tiene un olor muy fuerte que atrae animales, como puercoespines, monos, rinocerontes y armadillos. Estos al comer sus frutos, desechan las semillas junto al excremento, y así logran germinar junto a otras plantas. Dime, ¿qué te parecieron todos estos singulares especímenes? Sin duda que su exótica apariencia pueden llegar a impresionar a incautos exploradores. Si te gustó el video dale like y compártelo, gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Soy René Baldo.